No olvido de donde vengo, tampoco pa donde voy, pero una cosa si es cierto, como mi tierra no hay dos No soy ciudadano, norteamericano, yo soy mexicano Nací en esa tierra, sagrada y bonita, mi patria es bendita, lo juro por Dios Ahora que ella tenga el papel en mi mano, y sea ciudadano, norteamericano, te digo mi hermano, como mi raza no hay dos Hace muchos años crucé pa' este lado, dejé mi familia, por querer lograr una vida mejor Y gracias a Dios y mi esfuerzo he logrado, aunque pasen noches de mucho dolor La vida no es fácil, lejos de tu tierra Hay mucho racismo y discriminación No más de acordarme lo que yo he sufrido, se me parte el alma y hasta el corazón Y con mucho cariño para todos mis hermanos paisanos, que día con día se la rifan a diario Y es Jero García Lavador de platos, cortador de pasto, no sabía otra cosa, así empecé yo Así conseguí mis primeros centavos, y no me avergüenzo, tampoco me rajo Pues venía de abajo, que esperaba yo Ya tengo mis hijos norteamericanos, hablan otro idioma en este país Ahora que ella tenga el papel en mi mano, tienen que pisar el suelo mexicano Los voy a llevar donde está mi raíz Mi último deseo, le pido a mi gente Que el día que yo muera, me lleven allá Que envuelvan mi caja con esta bandera Que el águila azteca se mire por fuera Junto con mis padres me entierren allá